Les presentamos las noticias de hoy viernes 5 de agosto Capturado en allanamiento presuntamente por trata de personas En allanamientos que realizaron investigadores de la DEI y el Ministerio Público En la zona 1 de La Esperanza, Quetzaltenango Las diligencias iniciaron ayer y finalizaron hoy en la mañana En seguimiento a un caso de investigación de trata de personas Fue capturado el nicaragüense Joselito Velasquez de 33 años Encargado de un negocio nocturno denominado Café Bar Hotter Al realizar una inspección fueron localizadas varias mujeres que laboraban en el lugar También se incautó un DVD, dispositivos electrónicos, un teléfono celular Y varios documentos En casos distintos, dos capturados por estafa y portación ilegal de arma de fuego En la aldea Cucal, Malacatancito Huehuetenango Se detuvo a Joel Isaías de León López de 38 años Le aparece una orden de captura por el delito de estafa mediante cheque De fecha 14 de junio del año 2022 emitida por un juzgado de San Marcos En otro caso, Daniel, Chol y Cal de 39 años Fue capturado en Puerto Barrios y Zaval Al ser identificado por medio del dispositivo MI-3 Se estableció que tiene una orden de captura por el delito de tenencia o portación ilegal de arma de fuego Con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado por la DGCAM Capturado en operativo contra las extorsiones Ángel Misael López Ruiz de 21 años Llegó a la aldea Ixel Granados Baja Verapaz A recoger un paquete que simulaba la cantidad de 20.000 quetzales de una extorsión Pero fue sorprendido y capturado por investigadores de Dipanda Quienes al identificarlo le encontraron el supuesto dinero Y dos celulares los cuales ya están siendo analizados Para establecer si han utilizado para coordinar hechos delincuenciales Interceptan a un grupo de migrantes irregulares Y capturan a presunto traficante Seis migrantes de origen cubano fueron interceptados En el kilómetro 82 de la ruta al Atlántico San Agustín a Casahuatlán El Progreso Y un hombre fue aprendido por señalamientos de tráfico de personas Informó la Policía Nacional Civil Según el reporte policial los cubanos habrían ingresado al país Sin cumplir con los requerimientos migratorios y sanitarios Para más información visita nuestra página IsabelenseTV.com Informó Tali Cruz para Isabelense TV Y Radio Fé López